¡Sí, sí! ¡Oye! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, sí! ¡Que nadie lo besó! ¡Yo! ¡Yo quiero ser la primera! ¡Cantamos! ¡Yo quiero ser la primera! ¡Yo quiero ser la primera! ¡El día! ¡El día de hoy fue! ¡Me pedí sombrería! ¡Me invité a bailar! ¡Y bailar a excelente! ¡Díselo! ¡Me invité a bailar! ¡Y bailar a dulcemente! ¡Oye! ¡Sí, sí! ¡Oye, marazón! ¡Busco un chiquillo! ¡Un solterito! ¡Una soltera! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Pincer! ¡Y busco, busco! ¡Busco, busco! ¡Una cholita! ¡Busco, busco! ¡Una cholita! ¡Una cholita solterita! ¿Para qué? ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Una cholita! ¡Busco un chiquillo! ¡Sí, sí! ¡Y nadie lo ha besado! ¡Pero! ¡Yo quiero ser la primera! ¡Y besarla es el chiquillo! ¡Yo quiero ser la primera! ¡Y besarla es el chiquillo! ¡Un día lo toqué! ¡Me pedí y sombrería! ¡Diga! ¡Me invité a bailar! ¡Y bailar a excelente! ¡Me invité a bailar! ¡Ramilla Marce! ¡Y bailar a excelente! ¡Sí, sí! ¡Que su escenario! ¡Tres días de Yucumo! ¡Las pasadas de Yucumo! ¡A escenario! ¡A escenario! ¡A escenario! ¡Sí, sí! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba la cerveza! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, la chelita! ¡Y busco un chiquillo! ¡Y nadie lo ha besado! ¡Yo quiero ser la primera! ¡Y besarla es el chico! ¡Vamos, Mixer! ¡Yo quiero ser la primera! ¡Y la primera! ¡Y besarla es el chico! ¡Un día le comí! ¡Sí, sí! ¡Me peguía y sonreía! ¡Me invité a bailar! ¡Bailar! ¡Y bailaba excelente! ¡Me invité a bailar! ¡A gozar! ¡Y bailaba dulcemente! ¡Salud, salud! ¡Sírvete lleno! ¡Si no me sirve, ¿para qué sirves? ¡Sírvete! ¡Eso! 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 ¡Y justo! ¡Busco! 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 ¡Una chiquilla! ¡Una solterita! ¡Un solterito! ¡Va a bailar! ¡Va a gozar! ¡Familia Marce! ¡Así, así! ¡Eh, eh! ¡Familia Marce! ¡Gestión importadora Marce! ¡San dos años! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Oh, oh, oh!